¡Suscríbete al canal! 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 la graba sin discernir sin un razonamiento sin entender si es bueno o malo lo que está pasando simplemente como una grabadora graba toda la situación, es más se cree que es en 360 grados, no solamente lo que observan sus ojos físicos sino todo lo que perciben su entorno y esa información ¿sabes que por ejemplo yo te entiendo cuando tú me dices sobre recibir la información pero ¿cómo le podemos explicar a las personas que nos están compartiendo que nos están escuchando ese tema de la información? Yo a veces les digo imagínense cuando por ejemplo están en la ducha porque la vez pasada les preguntaba a las chicas ¿en qué momento ustedes de pronto se les vienen las ideas increíbles? Ideas por decirlo de una manera entonces y la mayoría me decía yo creo que en la ducha o en los momentos que están más relajadas entonces y yo les decía es que eso es la información lo que yo siempre hablo de la información que te va llegando que cuando ustedes están más relajadas les llega entonces ¿cómo? y que ustedes saben les digo a las chicas y que ustedes saben que es una información que definitivamente no es de usted de ustedes sino que les está llegando no sabes de dónde pero te está llegando esa información entonces todos podemos recibir información en tu caso pero en tu caso yo imagino que canalizaste ya tú canalizaste la información ya desde niña recibías información fuiste trabajando la canalización la intuición ¿cómo fue en tu caso? mira en realidad yo a los 40 años es cuando yo inicio de manera consciente a darme cuenta de ciertas cosas ¿no? yo había incluso borrado muchas partes de mi infancia y muchas situaciones que yo no recordaba lo que pasa es que muchas veces cuando una persona dentro de una familia nace con ciertas capacidades distintas y la familia no está preparada o no entiende lo que está sucediendo normalmente lo que pasa es que comienzan a bloquear ¿no? sin saber estas capacidades capacidades que tenemos todos los seres humanos no es porque alguien sea especial ¿no? son capacidades que todos pero son dones claro son capacidades que todos tenemos y que de acuerdo a lo que hemos venido a transitar cada uno como ser individual ¿no? dentro de la experiencia que nos toca o que hemos elegido experimentar algunas están más abiertas que otras ¿no? porque entonces yo lo que tenía tenía muchas partes sí porque lo que te quería comentar era un poco ¿no? o sea efectivamente yo estoy de acuerdo contigo solo que cada uno tiene diferentes dones yo puedo nacer para ser médico y o otro para inventar pues el cuente a la luna y otros para ser un súper científico que va a descubrir las últimas moléculas y qué sé yo entonces son como dones pero efectivamente aún así siendo un científico un médico en las familias que alberga a estos a todos sí deberían tener algunas maneras de poder ir dirigiéndolos dime en tu caso aparte de que me encanta la idea que me cuentes cómo fue tu infancia y cómo fueron llevando este don que tú tenías ¿alguna vez tú llegaste a averiguar si había alguien de tu familia ya sea por tu linaje materno o paterno que haya tenido también este don? En realidad sí por parte del linaje materno había mucho esta bueno lo que podemos llamar nosotros como intuición ¿no? que es esta capacidad de poder estar mucho más abierto a ciertas informaciones que se mueven en el entorno que a veces porque andamos muy distraídos no nos damos cuenta ¿no? el tema de la percepción de ser tener una percepción más aguda ¿no? eso venía dentro de mi familia ¿no? por el linaje materno incluso mi hija la menor también es muy muy perceptiva ¿no? tiene una intuición bastante desarrollada o sea que viene por linaje bueno entonces estás que me contabas un poquito que tú de niña ya lo tenías pero en tu casa en tu casa como que ¿qué pasó? o sea no te sentí lo que pasa es como te explicaba que muchas veces cuando dentro de la familia no hay una conciencia de lo que pasa en este caso yo sé ahora que mi mamá tenía ciertas capacidades pero ella en realidad nunca fue consciente de que había que haber un trabajo con respecto a eso o que era alguien este especial por decirlo entre comillas ¿no? y yo nací sumamente creo que mi mayor don si lo podríamos llamar de esa forma es la sensibilidad entonces yo nací extremadamente sensible ¿no? y esa sensibilidad a mí me hacía ver otros seres ¿no? que yo me imagino que más chiquita porque esas cosas yo ya no las pude cotejar con mi mami porque mi mami bueno falleció el año pasado pero ella venía con un problema de demencia senil desde hace varios años atrás entonces yo cuando empecé a hacerme consciente de esta situación yo no tenía como cotejar ciertas cosas con ella ¿no? que ella me dijera que fuera cierto o no pero comencé a recorrer a recordar en este tiempo de trabajo interior muchas situaciones que yo había vivido ¿no? incluso a mí en mi casa me fastidiaban mucho yo soy la última soy el de siete soy la número siete siempre me me molestaban mucho porque me decían que cada vez que yo salía a la calle yo era muy distraída terminaba como decían mis hermanos estampada en un árbol en un poste en una pared cuando ellos me llevaban de la mano ¿no? y siempre era la la burla decirme que yo era muy torpe que no sé qué entonces yo decía pero qué raro ¿por qué? y cuando hice una regresión en esta regresión vi que lo que me pasaba en ese tiempo era de que yo veía otros seres ¿no? veía luces veía este cosas que normalmente con los ojos de este de este plano no se ven y yo me quedaba como muy enganchada con eso que veía y terminaba siendo me distraía de lo que tenía enfrente a mí y me terminaba golpeando ¿no? entonces siempre había en esos comentarios o cosas con respecto a mí yo siempre me sentí muy diferente al resto de mi familia en mi pensamiento o sea siempre fue un tema de burla la forma como yo pensaba o las cosas que yo hacía o como yo sentía ¿no? con eso yo era sumamente sensible entonces a mí las cosas que tal vez otra persona las podía vivir en 10 yo las vivía en 100 y a mí me costó mucho este sufrimiento entender esa sensibilidad ¿no? en un momento incluso de mi vida yo renegaba esa sensibilidad porque me hacía sufrir mucho y yo no podía ver a alguien llorar sufrir porque lo sentía como si lo estuviera viviendo yo ¿no? y eso me llevó a lo largo de los años a somatizar muchísimas enfermedades incluso también accidentes golpes y cosas porque como te digo era una situación bastante y como no tenía nadie en mi entorno que me guiara ¿no? que me dijera que era lo que me pasaba no encontré quien me pudiera sostener en esa situación entonces yo como la mente es muy nuestra mente es muy sabia y siempre lo que quiere es mantenernos en resguardo lo que hizo fue comenzar a bloquear muchas situaciones que yo había experimentado y al comenzar a bloquear mi sensibilidad pero en ese bloquear mi sensibilidad me volví yo a veces decía no es que yo soy muy fuerte o yo me sentía muy fuerte por muchas situaciones que viví pero en realidad me estaba volviendo dura no fuerte que no es lo mismo ¿no? estaba bloqueando mi sensibilidad para no sentirla y eso me estaba endureciendo internamente o sea como una caparazón como una caparazón algo así terrible porque no te imaginas esto un tiempo cuando yo conozco a los 40 años a una persona que fue la que me bueno ella era asistente era asistenta social pero tenía la evidencia como don y cuando ella me conoció me comenzó a decir muchas cosas de mí de cuando era niña y de las cosas que ella veía que yo había venido a hacer y lo que iba a hacer bueno en ese tiempo yo en realidad había muchas cosas en las que yo estaba por las que yo estaba emocionalmente muy turbada entonces yo no prestaba mucha atención a de repente muchas cosas de las que ella me decía en un inicio pero ella me comienza a conectar otra vez con esta información yo digo para mí tan básica para ayudarme a volverme a reencontrar un ratito quiero hacerte una pregunta antes de continuar de este cambio que fue tu punto de quiebre en tu vida para poder encontrar de quiebre claro pero antes de eso yo te quería preguntar en esa sensibilidad tú desarrollaste algún arte la música la pintura los perfumes te digo porque a veces la pintura la pintura porque yo me doy cuenta que la mayoría de personas sensibles con las que voy compartiendo estos temas de la intuición de las personas que pueden recibir mucha información o que canalizan información me he dado cuenta que desarrollan artes y pienso que a veces estas artes por ejemplo la pintura o la música te ayudan a llevarte a otros estados más altos de conciencia entonces tú a la hora que tú pintabas te pasaba eso era como que si te ibas a la cuarta dimensión por decirlo de una manera mira era extraordinariamente fantástico este cuadro que ves detrás mío es uno de los primeros cuadros que yo hice lo tengo hace muchísimos años que son unas peras y no te puedes imaginar o sea yo me ponía a pintar y me podía pasar no sé doce horas pintando y yo no sentía hambre no sentía sed a veces yo no me acordaba estaba pintando y si no me pasaban la voz para cenar o para comer algo yo en realidad ni cuenta me daba me podía pasar horas y horas y a veces si podía no había podido empezar temprano empezaba cuatro o cinco de la tarde me quedaba hasta la madrugada o sea ni sueño me da porque era como bien dices tú entrar en un estado de conciencia completamente diferente donde sientes una paz indescriptible o sea yo me sentía yo sí creo que eran los momentos donde porque esto cuando yo me involucro con el tema del arte yo todavía no estaba metida en el tema holístico pero ya estaba tu sensibilidad ya estaba tu sensibilidad perdón ya estaba tu sensibilidad y la verdad es que claro es que en realidad tú nunca puedes dejar tú cuando vienes con una capacidad hay formas en que uno las va pienso yo como adormeciendo pero en realidad no las este no se van del todo no se mueren yo creo que siempre quedan y las vas de alguna forma canalizando hacia algo no sí porque yo creo que más que adormeciendo es como poniéndole caparazones capas como capa como una cebolla las vas poniendo capas caparazones como una tortuga porque la sensibilidad hace que tú sientes la energía de las otras personas y por más que nuestros padres hayan querido ponernos en una burbuja para que no nos hagan daño las personas salimos pues salimos afuera salimos afuera bueno salimos y nos encontramos que hay personas que realmente pues no tienen a veces buenos buenos deseos o sea hay envidias hay celos y qué sé yo entonces y eso sí nos hace daño entonces tenemos que salir a protegernos y hay diferentes maneras o sea hay personas que pueden terminar con depresiones otras personas como poniendo caparazones exacto exacto mira yo creo yo creo que tiene mucho que ver el temperamento que cada bueno el temperamento es lo que se va formando no el temperamento es con lo que uno nace y el carácter es lo que uno va formando en realidad creo que es el temperamento con el que uno nace perdón sí sí me parece genial la descripción que has hecho claro o sea creo que eso ayuda mucho a a poder de repente por ahí porque o sea yo si te puedo decir que durante lo que acabas de comentar hace un momento yo siendo la última mis hermanos mucho mayores que yo es más mi hermana mayor me lleva mi hermano mayor me lleva como 22 años yo no solamente era engreída por papá y mamá sino también por mis hermanos yo era como la muñequita de la casa que todo el mundo cuando llega un bebé nuevo a una casa cuando ya hay gente grande entonces fue realmente criada como en una burbuja y para mí todo era felicidad yo no sabía lo que era pelear con alguien discutir con alguien acaloradamente o tener que defenderme de algo fuerte feo nunca o sea no lo tenía yo registrado y con mi papá tuvimos un accidente en auto cuando yo tenía 15 años y mi papá fallece después de 4 días del accidente yo era sumamente pegada a él y por circunstancias de la vida durante ese proceso yo estaba enamorada me embaracé me tuve que casar a los 16 años tuve a mi hijo para cumplir 17 y lamentablemente las experiencias de vida desde el momento en que mi papá partió hasta los 40 años fue una situación muy dolorosa y muy complicada para mí cuando yo digo que mi vida el quiebre que yo tengo a los 40 años en realidad fue muy muy fuerte porque yo en esa época emocionalmente estaba tan tan quebrada que lo único que yo quería era partir yo no quería es más en algún momento hasta buscaba en internet qué formas de suicidar eran más fáciles que no te complicares no sé nunca intenté hacer nada nunca lo hice nunca creo que nunca tuve la valentía de hacerlo pero el pensamiento sí lo tenía en mi cabeza yo era como ya no quiero seguir acá ya es es más recuerdo haber en algún momento de haberle dicho adiós a qué me trajiste a sufrir eso quería que yo sufriera bueno ya sufrí de más no quiero seguir acá y dime y con quién conversabas por favor ayúdame y dime y con quién conversabas todos estos con nadie con nadie o sea te lo guardabas con nadie porque yo estaba te lo guardabas yo estaba en otra ciudad sí yo estaba en otra ciudad aquí en el país o fuera bueno tenía una amiga con la que hablaba no no dentro del país pero dentro del país pero yo estaba en otra ciudad no estaba no estaba no estaban tus hermanos no estaba tu mamá estabas prácticamente tú sola con tu esposo y con tus hijos sola sola con mi con mi historia sola con mi historia sí pero es que y con las complicaciones que habían en torno claro porque estas cosas de que tú te la guardas y que no tienes aquí conversarlo esto también puede hacer daño cómo cómo lo sobrellevabas cómo lo lo sobrellevabas en ese momento por eso exacto es que justo mira es que justamente te digo lo vuelvo a repetir lo que te dije hace un momento depende del temperamento de la persona porque yo a pesar de la situación que estaba viviendo y esa necesidad de que ya no querer estar aquí nunca me o sea nunca entré en un estado depresivo que tuviera que tomar pastillas o que o que o que me limitara en lo que yo tenía que ser en ese tiempo como madre encargada de una casa hacía las labores que tenía que hacer no era que lo que a mí me sucedía me limitara a no querer hacer nada pero no era no era feliz con lo que con lo que estaba viviendo y lloraba constantemente pero yo no podía conversar es más cuando yo no creo que por eso mismo yo no hablaba pero pintabas durante esos años que estabas en tu soledad y que tú mismo lo veías lo vivías pintabas sí creo que ese era mi escape sí ese era mi escape bueno no solamente pintaba hacía manualidades me encantaban me encantaba en esa época habían estos programas este no sé de españoles y argentinos de bricolage y bueno una serie de programas donde habían cosas maravillosas que podías hacer y a mí todo lo que tiene que ver con las manos y con lo que es crear me parece extraordinario entonces me veía todos los todos los programas y con las cosas que yo tenía comenzaba a hacer hacía muñecos hacía cosas pintaba o sea siempre estaba creo que volcando o buscando ¿no? este un escape en el arte y en estas cosas pero recuerda que ese escape es momentáneo ¿no? porque cuando no hay una este no una certeza no iba a decir otra cosa cuando no hay un trabajo real interno ¿no? de autoconocimiento tú puedes encontrar miles de escapes pero esos escapes van a ser momentáneos como paliativo esa es la diferencia exacto es como si cuando tienes un dolor de cabeza y no lo quieres sufrir te tomas una pastilla pero el dolor de cabeza te va quitar el dolor de cabeza por un tiempo pero si no sabes qué es lo que te lo ocasiona o no tratas lo que te lo ocasiona va a volver el dolor ¿no? entonces tú conoces a esta señora cuando llegas a cumplir 40 años pero ahora cuando estabas a las 40 seguías en el interior o ya estabas acá en Lima seguía en el interior ya y ahí es cuando yo la conozco a ella cuando estaba en esta yo la conozco a ella cuando estoy en esta ciudad ¿no? y este en realidad yo cuando llego a ella fue perdón eso es lo que te iba a preguntar ¿cómo llegas a ella? ¿y cuál icono? ¿en qué momento es que hacen el click? y que te comienza a decir ok en realidad yo tenía muchas dificultades con mi hija con la segunda es con la que tenía una relación kármica muy muy dura y yo en ese tiempo no sabía nada de estas cosas la situación con ella era muy complicada entonces yo buscando alguien que me ayudara para poder tener una mejor comunicación con mi hija un día pasando por habíamos veníamos de hacer compras y pasando por una calle veo un cartel que decía este centro holístico PASIS en esa época eso hacía en el 2009 en esa época no había no había no se sabía mucho de estas cosas del tema holístico como ahora era como que muy raro ver una cosa así me llamó mucho la atención retrocedí ingresé pedí información y este tomé un paquete de terapias para mi hija en las cuales en algunas cosas me incluían a mí para el tema justamente de poder mejorar la relación con ella y pero cuando la primera vez que fuimos con la primera persona que pasábamos era con esta señora ella era la como digo la asistenta social y era la que se encargaba de decir o sea después de una conversación contigo saber qué cosa era lo que necesitabas qué terapias necesitabas hacer entonces ella hacía como una especie de plan ¿no? de las terapias y cosas que tenías que seguir para ayudar ayudarte ¿no? y esta primera vez bueno ella sale atiende a mi hija pero cuando ella se acerca al mostrador justo ella voltea yo volteé y fue una mirada así de un rato y las dos nos sonreímos y yo sentí como no sé una cosa extraña dentro de mí ¿no? como un reconocimiento entonces bueno pasó mi hija su cita luego la pasé yo tenía que hablar ella conmigo y yo en ese tiempo como te explicaba hace un momento yo no podía conversar estaba tan mal emocionalmente que lloraba lo único que decía era llorar entonces yo le quería explicar y yo lloraba y lloraba entonces ella me decía tranquila no te preocupes porque encima a mí nunca me ha gustado llorar delante de la gente porque siempre he recibido los comentarios ah hay que eres una llorona ay que no sé qué entonces yo intentaba luchar contra esa sensación esas ganas de llorar pero en ese momento no podía entonces yo lloraba me dejó llorar ella muy amable me dio un panito tranquila y me comenzó a explicar una serie de cosas y me dijo que ella quería iba a seguir el trabajo con mi hija pero que ella quería que yo fuera cuando mi hija fuera a las terapias yo fuera para que en esos lapsos de que ella estaba en terapia yo pudiera conversar con ella ella quería decirme algunas cosas que quería explicarme algunas cosas y bueno y así comenzó la historia con ella al tiempo ella se enfermó y ya no pudo seguir yendo a este centro y este abrió un centro dentro de su propia casa y cuando yo no le encuentro pido su teléfono dentro de este sitio para poderme comunicar con ella la llamo y me contesta y me dice que hoy me dice que alegría que alegría saber que eres tú me dice ¿no? hoy empiezo con este el centro en mi casa en el nombre del centro y justo le había dicho al padre porque es una que llaman y iba a llevar todo su tratamiento gratis así que me era emocionada y todo con ella y durante fue ese contacto y esta conexión con ella y durante ese tiempo ella me comenzó a decir muchas cosas ¿no? de quién era yo a qué había venido en las situaciones y ella me comenzó a hablar de cosas de mi pasado que yo decía que imposible que esta mujer sepa esto o sea ¿quién se lo contó? ¿no? y me decía yo no me promociono como vidente ni nada porque es un don pero no es mi carrera yo soy asistenta social y mi labor mi trabajo en este plano es de asistir de asistir de ayudar de asistir a otros me dice ella tenía una combinación muy muy era una mujer sumamente amorosa bueno pisiana sumamente amorosa y su mamá era muy católica y su papá era mazón entonces por el lado católico ella tenía una instrucción muy no sé si no sé si rígida pero muy contemplada hay cosas mucha diferencia entre la parte que hacía su papá que la veía su mamá como que algo que no no le gustaba o no estaba bien pero su papá sí la instruyó en muchas cosas porque sabía las capacidades que ella tenía desde que nació entonces a escondidas de la mamá la instruía con lecturas con un montón de cosas que ella luego comenzó a compartir conmigo en ese tiempo entonces yo ahí comencé a descubrir a redescubrirme a comenzar a entender muchas cosas mías cosas que yo había pasado durante mi infancia cosas que yo había visto cosas que yo había estas cosas de que yo de ver a una persona y sentir cómo era la persona por más que me dijeron me tratara de endulzar las cosas yo veía otra cosa detrás de lo que la persona me hablaba una consulta ¿cómo comenzaste tú a hacerte este reencuentro contigo misma? ¿comenzaste a meditar? ¿fue a medida que ibas conversando con tu maestra? ¿cómo fue este tema de recuerdo? fue muy gracioso fue muy curioso no iba a decir gracioso no fue gracioso fue muy curioso porque bueno Angie ella fallece año ocho meses después de estar conmigo ella fallece y yo me encontré ya después que ella me había instruido en ciertas cosas con ella tuve mi primera experiencia espiritual en la enseñanza con ella tuve mi primera conexión ¿no? con con un ser que yo en ese momento decía que era la madre María la que me estaba hablando y que me comenzó a decir yo tenía que comenzarme a preparar que yo había venido con un propósito ¿por qué que tenía que ¿por qué has hecho esa expresión con quien yo creía que era o no era? lo que lo que pasa es que yo entiendo todas estas cosas de una manera diferente ahora ¿no? yo y no porque no crean ni en la Virgen ni en los ángeles ni no o sea son seres que existen pero yo siento que tenemos nosotros mucha información desde nuestro ser superior o sea que nuestro ser o nuestra conciencia de luz en realidad es la que más se comunica con nosotros creo que durante todo este tiempo nos hemos intentado enfocar en que estamos recibiendo mensajes de otros planetas otros seres y está bien o sea no digo que eso no exista y que no y que no sea cierto y quien los esté recibiendo pues a mí me parece extraordinario pero desde mi experiencia yo he ido viendo durante todo este tiempo que si yo tengo dos maestros estos dos maestros son una maestra y un maestro son los que se comunican directamente conmigo para ciertas cosas pero hay información con la cual yo conecto desde mi conciencia desde mi propio registro hay información que cuando te vas preparando internamente comienzas a conectar con esta con esta vibración que te permite bajar la información o conectar con la información que tú has traído para esta experiencia nosotros venimos con todas las herramientas en realidad nosotros no tenemos que aprender cosas tenemos que desaprender muchas cosas que nos han ido bloqueando y en realidad lo que tenemos que es volver a conectar con esa información interna que es donde está todas las herramientas y todas las respuestas a lo que cada uno de nosotros sabe lo hacer cuando tú comentas cuando tú dices tener que yo me conecto de mis registros akáshicos o sea qué significa los registros akáshicos y a qué te refieres de que tú te conectas con ellos en realidad en meditación en realidad mi conexión no es voluntaria yo no tengo la capacidad que tienen otras personas de poder conectar de manera voluntaria o sea que por decirte sentarme a meditar y decir bueno quiero tal cosa y respondan esto no tengo esa capacidad pero si me dan la información que yo necesito viviendo las experiencias o situaciones que yo estoy enfrentando en algún momento por inspiración comienza a llegarme las respuestas a las situaciones que yo estoy viviendo pero no es una comunicación como que me voy a sentar y voy a pedir a mi maestro que me hable en ese momento y que mi maestro me va a responder en ese momento yo no tengo esa capacidad hay personas no es así mi canal de conexión no es de esa forma me comienza a llegar la información ¿a qué te refieres con los registros acá chicos cuando tú en realidad los registros acá chicos en realidad es la información que está en tu alma es la información que traemos de todas nuestras vidas es este es como el gran libro de nuestra de nuestra vida desde que nosotros desde la primera vez que salimos de la fuente toda nuestra información está ahí entonces nosotros cuando tú te vuelves un ser consciente puedes acceder a esa información o puedes estar abierto a recibir la información que tú necesitas y la cual escogiste para esta vida nosotros venimos con todas las herramientas y dime y tú has podido lograr entrar a esos registros acá bueno yo personalmente no creo bueno no es que no crea la reencarnación la verdad es que ni por uno ni por el otro lado yo digo ya el día que yo me muera pues a ver si si existe pero me parece que tú sí crees en los registros acá chicos o en las las reencarnaciones dime alguna vez este has podido conectarte con esas otras vidas pasadas mira sí y de forma Muni o sea que ni siquiera decirte que haya sido programado porque podemos caer en en ser como perdón que la mente te juegue ¿no? te juegue un este porque quieres hacer algo porque este quiero conectarme con una vida quiero saber lo que fui en una otra vida puede ser que cuando uno tiene esa intención ¿no? la mente te pueda o sea haces una meditación y la mente te pueda llevar a ese a crear una historia ¿no? puede que no puede que sí entonces pero en mi caso la primera vez que yo tuve que yo tuve una conexión con una vida pasada fue durante una meditación que no tenía nada que ver con vidas pasadas yo estaba yo estaba en ese tiempo yo estaba yo bueno hacía yoga en la gran fraternidad y estábamos haciendo una meditación hermosa tratando un tema no me acuerdo no me acuerdo ahorita un tema X y este y durante ese proceso yo me fui me fui así me vi claramente dentro de una habitación como si fuera como una habitación de piedra ¿no? y yo estaba vestida con ropas no sé del siglo del siglo XV por ahí este como encarcelada ¿no? como si hubiera como si estuviera dentro de un de un calabozo o una cosa así y yo sentía mucho dolor mucha angustia mucha rabia ¿no? una rabia infinita y una rabia contra el hombre ¿no? con lo que representaba el hombre o la autoridad cuando termina la meditación y yo regreso yo lloraba ¿no? y en ese momento yo entendí por qué yo tenía tanta resistencia contra la autoridad en esta vida y contra el hombre ¿no? porque a mí me decía si algún varón me decía tienes que hacer esto para mí era como que o sea me enervaba que me que me mandaran a hacer cosas cosas que yo no quería hacer o el tema de la autoridad más que nada desde el lado de la injusticia ¿no? desde la parte como del abuso del masculino ¿no? entonces eso a mí me molestaba muchísimo entonces lo entendí lo trabajé dentro de esa de manera como natural porque no fue algo que yo lo había aprendido antes sino en ese momento por eso por eso te decía que hay momentos que tú te vas conectando con esta información interna que tú ya traes de otras vidas que tú ya has trabajado ciertas cosas y yo comencé a hacer un trabajo de limpiar esas esas emociones en esa vida y bueno cuando regresé le comenté a la persona que nos estaba haciendo la meditación y me dijo que si era muy probable que yo en ese momento hubiera podido acceder a esa vida pasada y en realidad de ahí mi percepción hacia el varón cambió muchísimo ya no había esa resistencia ese malestar que sentía y era porque yo tenía un gran odio hacia este hombre que me había metido dentro de ese calabozo y yo me había muerto en ese calabozo con todo ese sufrimiento entonces fue muy muy raro fue muy porque no fue algo que yo busqué hacer no fue que me entrenaron o sea no estaba haciendo nada para eso en otra oportunidad también haciendo una rueda de sanación con ay este me olvidé de su nombre con unos también bueno el esposo de Lina Bueno él es argentino que hace círculos de sanación con sonido que son extraordinarias eran bueno ya no están ellos aquí en Perú hizo una sesión de sanación con sonidos y también esa meditación me sacó por completo del espacio donde yo estaba y comencé a experimentar otra vida una vida pasada siendo yo una anciana que estaba muriendo en ese momento que pertenecía a una tribu india y podía ver y sentir y más en el momento que yo salgo de mi cuerpo en esa vida que yo salgo de mi cuerpo yo puedo meter me metía a la tierra me metía dentro del árbol y me sentía me cogía en el árbol salía de ahí me metía dentro de un animal y me sentía el animal y me veía dentro fue una experiencia de una hora y media que a mí me cambió la vida en percepción con el contacto con la naturaleza con el contacto con esta realidad o sea que entonces en tus otras vidas ya habías tenido estos dones no sería que te habían encarcelado porque te habían descubierto en plena edad y no es burla en plena edad como bruja yo trabajando o sea yo ahora hago una terapia que es maravillosa me gusta muchísimo que se llama terapia de respuesta espiritual Tere que justamente trabaja sobre temas que están muy relacionados a sanar vidas pasadas en realidad a sanar las emociones porque yo te cuento que yo hace muchos años antes de que estuviera a mí siempre desde niña me gustaron todos estos temas esotéricos te cuento es más yo desde los 15 años no menos 12 años yo ya iba a estudiar filosofía a Nueva Acrópolis o sea era niña y todos eran súper grandes y bueno entonces y yo me acuerdo que llegó este Brian Bice que es una es él maneja mucho el tema de las vidas pasadas y fui a verlo te estoy hablando por lo menos hace 20 años o 30 años no sé entonces fui a verlo y sí o sea es más él recién comenzaba a tocar estos temas aquí y yo me acuerdo porque estaba toda la comunidad judía en esta en esta conferencia que él dio y y él justo tocaba el tema sobre otras vidas y cómo podíamos nosotros ir descubriendo o más que descubrir entendiendo justo lo que tú estás comentando entendiendo por qué nuestras acciones de ahora o nuestras respuestas de ahora que era por lo que habíamos podido haber vivido en otras vidas y es lo que tú me estás contando exactamente exactamente y mira y ahora este yo te puedo confirmar en base a los resultados que yo veo después de trabajar con Tere que como te digo se enfoca en trabajar situaciones de vidas pasadas en realidad dentro de una situación que nosotros vivimos dentro de esta vida así no creemos en vidas pasadas dentro de esta vida en realidad lo que te impacta no es la escena o sea lo que te queda como impacto no es lo que pasó sino las emociones que se generaron eso es lo que se queda como como bloqueo lo que no llegaste a poder este canalizar de una mejor forma y se quedó atrapado esa es la emoción que comienza a generar bloqueos en tu salud en la vida de pareja en lo que fuere en las diferentes áreas de tu vida son estas emociones las que nos bloquean claro o sea lo que tú dices miedos culpabilidad por todas las relaciones como las llevo por qué no enfrento las cosas no sé o sea todos los rollos que a veces nosotros tenemos día a día y eso lo podríamos explicar exactamente exactamente oye Cintia exactamente por eso el tema de de aprender sí yo estoy súper agradecida por la confianza que has tenido de poder conversar tan abiertamente todos estos temas y más bien qué le podrías decir por ejemplo a aquellas personas que nos están escuchando mamás sobre todo que pueden estar viendo en sus hijos a lo mejor esa sensibilidad esa sensibilidad que tú tenías qué le puedes decir a las mamás o qué les puede decir a las jóvenes que nos están escuchando que tal vez tengan 18, 19 años que también sientan esa sensibilidad y que sientan cómo me protejo a lo mejor tengo que ponerme un caparazón qué le podría decir a las mamás qué les podrías decir a otras personas que están pasando que pasaron que están pasando por lo que tú pasaste Mira en realidad es algo complicado porque creo que todos hacemos como padres lo que podemos hacer y de acuerdo a lo que hemos aprendido de nuestros padres el ser humano es todo lo aprende por imitación y así es como se van dando tras generación y generación las enseñanzas entonces es complicado poder dar una sola información porque va a depender mucho de cómo cada quien sienta o se maneje pero yo creo que como padres en esta nueva era en esta lo que comenzamos en realidad a vivir porque en realidad con esta situación que estamos viviendo desde el año 2020 ya deben comenzar a cambiar estructuras mentales y emocionales en las personas para poder construir este mundo al que todos queremos en algún momento llegar entonces yo creo que los padres deberían estar mucho más atentos a ver a los hijos a cada uno a cada uno de ellos no a tratar todos por igual como normalmente lo hemos hecho siempre sino de ver tener la capacidad de ver cuáles son las valga la redundancia las capacidades de cada uno o las habilidades de cada uno de sus hijos e irlos acompañando si en algún momento alguno de los chicos un chico o uno de sus hijos les dice algo que no entiendan no lo den porque no eso no existe esto no es esto no es verdad estás imaginando traten de buscar ayuda si no tienen conocimiento sobre estas cosas traten de buscar ayuda para poder guiar a estos niños porque ahora estos niños están llegando de manera como por montones porque son los que van a empezar el cambio a este nuevo mundo entonces vienen niños con capacidades muy importantes y que son tan difíciles de manejar o sea los padres no estamos realmente preparados para poder manejar a estos chicos si a mi lo que a mi lo que me preocupa mucho es el tema del encierro sabes o sea yo para realmente yo soy una persona que me gusta mi soledad soy solitaria me gusta este bueno hacer mis mis vidas mi vida cotidiana o sea no la he sufrido ya vemos lo hace ok la he pasado tranquila pero no es la situación de todos no porque claro Cintia tú y yo estamos hablando el mismo idioma y estamos preparados para esto a nivel espiritual igual yo realmente me saco el sombrero con mi mamá y con todos los grupos de oración de mi mamá porque todos ellos también han vivido realmente la santidad el estar más cerca a Dios con todo este tiempo que la han pasado tranquilas entonces pero no es la situación de todos no es el mismo nivel espiritual entonces el tema que a mí siempre me dicen es la gente está bloqueada o sea la gente está bloqueada porque está más pensando en sus problemas en sus situaciones en todo esto que están viviendo del encierro de no poder salir y lo piensas y entonces como que se estresan más entonces ¿qué les podrías decir a ellos? porque una opción a mí me parece genial es la meditación para que puedas bajar ese bloqueo ¿tú qué piensas? o sea definitivamente una de las herramientas más importantes es la de la meditación ¿no? otra es la la respiración consciente también o la oración y la respiración consciente la oración que es también sumamente importante yo creo que en realidad todas las herramientas que podamos obtener en el camino nos ayudan a poder entrar en un estado en los estados de quietud que nosotros necesitamos para poder conectar con nuestro corazón que en realidad es que eres tan dulce en realidad y tienes una voz tan dulce tu carita es tan dulce tu carita es tan bonita realmente sí para mí ha sido encantador nuevamente quiero agradecerte porque has podido tener la confianza poder conversar todos estos temas tan personales pero que a la vez yo sé que las personas que te han escuchado van a poderlo compartir contigo Cintia entonces tus contactos ¿dónde te podemos contactar o tu Facebook? sí bueno por Facebook como Cintia Esa estoy en Facebook o en Instagram también pero estás como Rayo Dorado por Whatsapp estás como Rayo Dorado o sea en Instagram estoy como Rayo Dorado y como Cintia Esa también tengo las dos ajá genial como Rayo Dorado de Dorado con H DHO sí DHO DHO Rayo Dorado y por Whatsapp al 94 19 76 423 cualquier consulta cualquier inquietud encantadísima de poderlos guiar por ahí desde mi experiencia desde lo que yo he vivido como yo no he venido a enseñar nada yo he venido a compartir lo que yo he ido redescubriendo en mí y por ahí inspirar a otros a que también llegan el mismo camino de ir hacia adentro hacia sus propias existencias hacia su propia esencia que en realidad es el camino que todos tenemos que seguir cada quien en su propio camino claro porque yo creo que te agradezco muchísimo a ti y más bien me encantó conversar contigo y sí yo solamente quiero agregar de que fíjense lo único que realmente nos vamos a llevar es nuestra paz espiritual así que es nuestra espiritualidad yo creo que para eso hemos venido hemos venido para ser feliz y para crecer espiritualmente después todo lo material sí a todo el mundo nos gusta ¿no? mí también pero eso esto va y viene eso no tiene tanta importancia y tampoco nos lo vamos a llevar y como decía el maestro Jesús todo viene por añadidura en realidad el trabajo es hacia adentro todo lo que tú logres limpiar sanar curar desde adentro va a ser el reflejo de lo que ves afuera nuestra existencia es lo que nosotros vivimos afuera las situaciones que vivimos las experiencias que vivimos son el reflejo de lo que hay adentro entonces ¿dónde es que tenemos que mirar para trabajar y para limpiar para sacar lo que no queremos lo que no queremos ver afuera de corazón a corazón empatía total Cinti un beso grandote muchísimas gracias por haber estado acá nos estamos viendo hasta otra oportunidad chao chao a todos nos vemos hasta el próximo día gracias chao hola soy Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia que tomas de Aromaterapia que tomas de Aromaterapia la victoria que tomas pegue en la fotografía la victoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video